El Consejo Asesor del Foro Guadarrama, promovido por Castilla y León Económica y Bankia, propone a los gobiernos de Castilla y León y Madrid crear un grupo de trabajo constituido por altos cargos de ambas administraciones y empresarios para desarrollar conjuntamente un plan estratégico para estrechar las relaciones comerciales y empresariales entre ambas regiones, con los objetivos de optimizar las sinergias entre sendas comunidades autónomas, compartir y reducir gastos públicos al diseñar planes conjuntos y desarrollar prácticas de benchmarking entre las dos administraciones y las empresas. Reunido este martes en The Craft de Abadía Retuerta Le Domain en Madrid, el citado Consejo Asesor analizó las propuestas aportadas por sus miembros y lectores de la revista a lo largo de 2016 para dinamizar ambos mercados. En el encuentro estuvieron presentes Rosario Rey, Directora General de Economía y Política Financiera de la Comunidad de Madrid, Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Amalia Blanco, Directora General Adjunta de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia, Santiago Aparicio, Presidente de CECALE, José Rebollo, Presidente de Michelin España-Portugal, Álvaro Escudero Dancausa, Director General de Expert One, Luis Sánchez Merlo, Presidente de CESA Astra Ibérica, Alfredo Canal, Presidente de la Casa de León en Madrid y de Canal Consultores Asociados, Pedro Palomo, Presidente de Octaviano Palomo y miembro de la Junta Directiva de COE, Beatriz Escudero, CEO de Farmadus, Luisa Alcalde, Socia Fundadora de Castilla y León Económica, y Alberto Cajigas, Director de Castilla y León Económica. El Consejo Asesor del Foro Guadarrama tiene como objetivos estudiar vías para estrechar las relaciones comerciales entre nuestra región y la Comunidad de Madrid, establecer sinergias de negocios, facilitar la implantación o expansión de las empresas en ambos territorios y generar networking. La jornada del tercer foro Guadarrama se celebrará el próximo 15 de junio en el Hotel Villa Magna de Madrid y será inaugurada por José Ignacio Goyri Golzarri, Presidente de Bankia.